Se cuentan las horas para que esté por finalizar ya este 2021. Una de las tradiciones peculiares son las 12 uvas, pero en estos días comienzan a encarecer. Cuéntanos, Lisandro González, estás en el mercado Jamaica. ¿A cómo anda el kilo y por qué tan caro? Germán, Cori, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludo con mucho gusto. Desde esta zona, la Alcaldía Venustiano Carranza, nos encontramos al interior de este mercado de Jamaica, uno de los más tradicionales de la Ciudad de México. Hemos tenido también la oportunidad de platicar con personal de esta zona, a quien le agradezco, la señora Norma, que es locataria de estas inmediaciones. Señora Norma, platícanos, ¿qué precio tiene la uva? Mire, la verde la estamos dando en 90, la negra la estamos dando en 80. ¿Qué tal? La gente ya comienza a comprar. Pues, gracias a Dios, ahí vamos, porque ve con la pandemia que pasamos el año pasado, pues, estuvo tranquilo la venta, pero ahorita, pues, apenas nos estamos recogiendo. Más o menos, ¿cuántos kilos de uva venden durante estos días? Este, pues, mire, no sabré decirle cómo estén estos días. ¿Un aproximado de lo que vendan? Pues, sería muy poco. ¿Sí? Sí, sí sería muy poco. Pero ahorita, si usted se da cuenta, la gente está muy tranquila, está muy relajada. Apenas está comprando. Está empezando. Entonces, 90 la verde y 80. 80 la negra. ¿La verde es, me imagino, la que se vende más? Sí, es la que se vende más. La gente le gusta más la uva verde que la negra. Perfecto. Entonces, ahí está la invitación para que la gente venga y se dé una vuelta por el mercado de Jamaica. Y aquí los esperamos con mucho gusto para atenderlos. ¿Desde qué hora están abiertos? Desde 8 de la mañana a 7 de la noche. Desde 8 hasta las 7. Hasta las 7. Ahí lo tenemos, la invitación queda abierta para las personas que quieran venir hasta este mercado de Jamaica. Ya nos platicaban los precios 90 y 80, incluso también, pues en días próximos ya prácticamente a terminar el año, en algunas zonas, incrementa el precio de la uva. A tenerlo también muy en cuenta, aquellas personas que quieran comprar la uva, pues todavía están a muy buen tiempo. Pero pronto, la información que tenemos. Así es, aún están a tiempo porque conforme se acerquen las horas de esas 12 campanadas, pues estarán más caras. Muchas gracias, Lisandro. Seguimos pendientes. Buena tarde.